Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Juan 19, 19, escribieron un título sobre la cruz de Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y después de Cristo no han habido más reyes en Israel. Todas las naciones alrededor de Israel tienen sus reyes, pero Israel no tiene rey. Tiene alcalde, tiene primer ministro, tiene jueces, tiene abogados, pero no hay más reyes en Israel. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, eternamente y para siempre. Rey de Israel y Rey de Reyes y Señor de Señores. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.